Hay uno que dice la primera canción, la segunda canción de mi vida que fue la que canté al principio y antes todavía dijo la canción que hice hace dos años. Yo no tengo más quien juega, juega un 16 años, en febrero. 28 de febrero. 28 de febrero. Acabo de confesar mi edad por primera vez, así que no tengo miedo. Para todos ustedes, buenos besos. Es verdad, misterioso. Mira. Por tu beso aquel que me dijo sus fuerzas, mando algo distinto a como soy. Por tu realidad ya se volvió mi sueño, mando algo bendito si no voy. Por un beso tuyo aquel que me he llegado al alma, por un nuevo beso tuyo. Por un beso tuyo fui a tu sin palabras, que cuando la tu dentro es mi fe. Escuché por tuyo que tus sentimientos me abrazaba con la piel. Por un beso tuyo, por un beso tuyo, por un beso tuyo, nunca nadie pudo de una vez. Porque ayer tus labios se bañaron juntos, porque ayer tus labios se bañaron juntos. Que el beso tuyo y el alma a la vez. Pues sin darte cuenta, que poder tus amores, que aunque ya no esté, por un beso tuyo me dejo otra vez. Por un beso tuyo, nunca nadie pudo de una vez. Por tu beso aquel que me dijo sus fuerzas, mando algo distinto a como soy. Por tu realidad que se volvió mi sueño, cuando algo perdido sigo hoy Por un beso tuyo bien que te he llegado al alma, por un nuevo beso tuyo Por un beso tuyo una madrugada y la luz de un día también Beso tuyo mi amor, por un beso aquel, vuelvo a ver Por un beso tuyo bien como el beso tuyo, nunca nadie pudo de una vez Porque ayer tus labios se bañaban juntos, y ayer se oye el alma a la vez Pues si tanto en cuenta, que volvemos a andar, y aunque ya no esté Por un beso tuyo bien como el beso tuyo, nunca nadie pudo de una vez Porque ayer tus labios se bañaban juntos, y ayer se oye el alma a la vez Pues si tanto en cuenta, que volvemos a andar, y aunque ya no esté Por un beso tuyo bien como el beso tuyo, nunca nadie pudo de una vez Por un beso tuyo, por un beso tuyo, por un beso tuyo, por un beso tuyo ¡Bravo! 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 Gracias.